Pues hemos querido venir a apoyar a Teresa en este pueblo de Cañosa Segura porque Teresa es un símbolo del sentimiento de millones de españoles que es la defensa de nuestra identidad, de nuestros valores y también es una lucha de rebeldía contra quienes utilizan la política con sectarismo, con mentira, con odio qué daño hace una cruz que lleva años y años y años recordando hechos tristes, sí personas que fueron fusiladas en una guerra, pero sin odio, con amor